Hola. Hola, profe. Ponete cómoda, ¿por qué no traes una silla y te sentas acá al domingo? ¿Cómo estás? Bien. Profe, tipo, ¿esto es una clase consulta? Sí, es una clase consulta. Y como verás, no están tus compañeros porque, bueno, ya están bien preparados. Sí, preparados para repetir el año, tipo. ¿Y vos qué necesitas? Contame, soy todo tuyo. ¡Ay, por fin, profe! ¡Ay, por fin! Claro, tipo, ahora que mi mamá está esperando un hijo seco, y tipo, bueno, a usted ya no le da más bola, ¡somos libres! Bueno, Felicita, pero alejate, vos a venir el director y me va a meter en cana si soy libre, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, tengo dudas. ¿Tenés dudas? ¿En qué materia? En el amor. Ay, profe, ¿sabes qué pasa? Es que... no sé, mire. ¿Qué te...? No. ¿Eh? No, ¿qué veo? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Que no puedo, profe, no puedo! ¿Entiende? Algo me dice, que usted es mi papá. ¿Y puedo...? Profe, no puedo besarlo, ¿entiende? Y bueno, está bien, pero está bien que vos pienses que vos sos... que vos sos mi hija, ¿entendés? Lo estuvimos tirando todo el año con eso de que sos mi hija. Y ahora ya falta tan poco y seguramente se va a descubrir porque ya viene el examen de ADN. Y bueno, ya podemos ser y vivir como un padre y una hija como siempre lo soñé. Así de simple. Bueno, entonces, tipo, si yo soy tu hija, ¿por qué no me pasa todo lo del examen de mañana y listo? Tipo, a una hija no se le diga nada, tipo. No, no, no. Dale, papi. No, y ahora no me digas papi. Papito. No. Menos, menos, menos. Menos porque ese papi no tiene la intención del papito. El papito tuyo... Papito. No. No me digas papito. Si querés me podés decir papá, pero que nadie te escuche, ¿ok? Profes, ya que usted va a ser mi papá. No sé todavía, hay que ver, hay que esperar unos días. Bueno, tipo, no me quieres esperar afuera del colegio porque yo nunca tuve un padre que me venga a buscar. ¿Me quiere acompañar a casa? Sí, Fel, yo te acompaño.